La creatividad tiene un nuevo espacio. Arranca hoy Latin TV, el primer y único programa sobre la creatividad iberoamericana. Sus protagonistas, cómo piensan, qué hacen, sus ideas que magnetizan, el detrás de escena y todas las novedades de una industria que nunca se detiene. Te vamos a presentar entrevistas exclusivas con los profesionales que nos sorprenden con sus innovadoras ideas, propuestas interactivas para jugar y ganar premios. Y por supuesto, todas las novedades de El Ojo de Iberoamérica, el más importante encuentro de la creatividad regional. ¡Bienvenidos a Latin TV! En nuestra sección directa de la redacción de Learning Spots, te presentamos una entrevista con Javier Campopiano, el creativo argentino que arrasó en Cannes y que estará en El Ojo de Iberoamérica. ¡Mira! Directo de la redacción de Latin Sports, vamos a llamar a Javier Campopiano, flamante socio y CCO de FCB México. Javier es argentino y uno de los creativos más premiados y reconocidos de la industria creativa. Acaba de volver a la región luego de cuatro años en Saatchi, Saatchi, Nueva York. Javier trajo de Cannes en junio un GP de Film, el premio más codiciado de la industria creativa mundial. En noviembre va a estar acá con nosotros, en El Ojo de Iberoamérica, como conferencista y presidente del jurado de Film. Vamos a conocer un poco más sobre Javier Campopiano. Hola Javier, ¿cómo estás? ¿Me escuchás? Te escucho. Gracias por atendernos. En primer lugar, quisiéramos saber por qué decidiste volver desde Nueva York para liderar creativamente FCB México. Tuve la idea de volver desde hace unos años por temas básicamente personales. O sea, mi esposa es psicoanalista, se le complicó mucho trabajar en Estados Unidos. O sea, que la idea, el germen de que en algún momento íbamos a volver estaba hace bastante. En el medio cambié, digamos, volví a Sachi, me fue muy bien, pero siempre estuvo ahí como latente. Y charlando con gente amiga de FCB, que me conoce hace muchos años, ellos sabían esta situación. En un momento me acercaron la posibilidad de México, de asociarme en FCB México. Conocí a Eric de Com, que es la persona que estaba localmente manejando la oficina. Obviamente yo a la gente de FCB la conocía, porque, bueno, trabajé ahí muchos años. O sea, que tengo una relación con Carter Murray, tengo una relación con gente a nivel global. Y eso es un lugar donde me fue muy bien, donde, como te decía antes, dejé muchos amigos, tengo muchos amigos. Y también tuve la posibilidad de conocer a Susan. Incluso cuando yo ya me había ido, ella asumió como global y me pidieron que la conociera, que le contara mis impresiones de la oficina de Nueva York cuando ya me había ido, para que ella tuviera alguna referencia. Así que la verdad que se dio bastante orgánicamente. Primero por esta necesidad que te decía personal y después porque era una cuestión de esperar la oportunidad adecuada. ¿Cuáles son las principales diferencias entre Nueva York y la ciudad de México? ¿Y cómo impactan esas diferencias en el ambiente de negocios y en el proceso creativo? No, son obviamente ciudades muy, muy distintas, con energías muy altas a ambas, muy intensas, pero de maneras completamente diferentes. En Nueva York yo lo que sentía era todo el tiempo un estímulo constante en la calle, muy relacionado a nuestra profesión. O sea, lo que nosotros hacemos, la comunicación, Nueva York es como un lugar donde está tomado por la comunicación, donde todo el tiempo la ciudad está comunicando algo, te está hablando todo el tiempo. Te diría que lo que te está hablando todo el tiempo son las corporaciones en Nueva York, o las empresas, o el business. La ciudad de México es una ciudad muy intensa desde lo humano. La gente vive de una manera muy intensa, desde el tráfico hasta cómo se come en la calle, hasta lo difícil que es a veces transitar por la ciudad, lo increíble de la comida, de los aromas, y es una ciudad en ebullición permanente. No porque Nueva York no lo sea, pero es de otra forma. México es un país que está creciendo todo el tiempo, donde hay mucho negocio y hay, por ejemplo, se construye todo el tiempo, parece que todo el tiempo hubiera un edificio nuevo haciéndose. Entonces es distinto, son energías distintas. Yo creo que Nueva York es una ciudad hecha y lo que la mueve todo el tiempo es la gente que entra y sale, ¿no? Constantemente, como yo, viste, que fui dos años, me fui y volví otro dos años. Javier, ¿desde dónde vienen tus grandes insights? No sé cómo vienen. A veces, obviamente, es introspección, porque me parece que el creativo tiene que tener como la capacidad de mirarse a sí mismo. Adentro tuyo están casi todas las respuestas, en el sentido de que sos una persona, viviste en el mundo, observaste, interactuaste, hablaste con otra gente, qué sé yo, tenés una opinión acerca de las cosas, la Navidad te gusta o no te gusta. No, no me gusta. ¿Por qué? Bueno, por esto, por esto y por eso. Quiero decir, es un tema de tener una opinión acerca de las cosas. Entonces, vas llegando a los insights porque tenés un punto de vista y al tener un punto de vista, obviamente, las cosas te hacen sentir o te disparan distintas emociones. Yo creo que cualquiera que tenga un punto de vista tiene un insight. Y me parece que también la manera de trabajar normal en una agencia, que es sentarte a charlar con la gente del problema, es de donde a veces surgen esas cosas. A ver, el insight de Zona Shops, que no es mío, sino del equipo creativo que me trajo la idea de que uno miente y mata a la abuela todo el tiempo, creo que es algo que hicimos todos, ¿no? O sea, en algún momento. O sea, si mirás un poco para adentro, lo hiciste. De una u otra manera mataste a algún pariente para zafar de una situación. Con lo que vuelvo a lo que te decía al principio, hay un tema de introspección que los creativos buenos creo que saben hacer muy bien, y ahí encontrás casi todo. Con Tide lograste este año en Cannes una ensaña que todo creativo sueña conquistar, que es el GP de film. Y todo salió de un insight que es que todo comercial se parece a un comercial de Tide. Lo que pasa es que era una observación que dependía completamente de tener un evento como el Super Bowl para poder ponerla a funcionar. Porque lo que tiene el Super Bowl, que en este momento es casi una anomalía, es tener a toda la gente mirando comerciales en el mismo momento y estando súper, súper enfocados en los comerciales, que es algo que ya no pasa. La gente no sé ni dónde mira los comerciales. Entonces la observación esa dependía completamente de tener el contexto adecuado. Entonces lo que pasó es que todos habíamos tenido ese pensamiento en algún momento de nuestras carreras trabajando en esta categoría, que yo trabajé también en el pasado para Ariel y otras marcas. Es una categoría donde trabajé mucho. Y creo que a todos nos pasó por la cabeza eso, pero necesitábamos de esta ocasión. El Super Bowl fue como la ocasión perfecta para aplicar esa observación. Y creo que, se los conté también en Cannes, es una idea que surgió, más allá de que todos la teníamos en la cabeza, la reunión era el lunes y le dimos forma el sábado a esta idea. O sea, surgió así como esos momentos donde alguien dice, che, habíamos hablado de esto en un momento y lo armamos entre todos ahí escribiendo un poco en el aire y le dimos forma y hizo sentido. Pero la idea de la observación creo que estaba en la cabeza de varios hace bastante. Gracias, Javi. Un abrazo. Nos vemos en el ojo. El Art of Mind es la sección que revela cuáles son las ideas que quedaron en la mente de los creativos. Aquellos comerciales que lograron conquistar a los consumidores y también la mente de sus creadores. A partir de ahora, esto es en Art of Mind. ¿Qué campaña que no hiciste te viene a la cabeza cuando digo Espantapájaros. Yo Хорошо, esto es en Art of Mind. Lo queICO ¡Suscríbete al canal! Todo mundo no Brasil que viveu aquela época lembraria desse comercial. ¡Suscríbete al canal! 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 de usar los móviles de Mobley y hacer en la forma lindamente, en la dirección de arte, que él coloca el estilo de él allí. Tanto que no podemos hablar exactamente de nuestro punto de vista en relación al filme porque él domina, es muy legal. Porque es exactamente lo que contratamos, no una productora, sino un estilo de dirección o tratamiento que un director específico tiene. ¿Alguna vez jugaste al Liga Locomímica? ¿Te acordás de esa competencia sobre los nombres de películas que interpretábamos haciendo muecas, gestos y movimientos raros? En Latin TV lo vamos a jugar, pero reemplazando Mímica por palabras clave. Tu misión es adivinar de qué campaña está hablando el director. El primero que conteste por redes sociales de qué campaña se trata se gana dos entradas para la nueva edición de El Ojo de Iberoamérica, en noviembre en Buenos Aires. Uno, dos, tres, ya. Hola, ¿qué tal? Somos Bacha. Y Chinón, de Señor Sector. Y queríamos hablarles de un comercial que hicimos a principios de año. Más que un comercial, nosotros lo pensamos como un videoclip. Un video sobre sufrimiento lincha y un pequeño milagro que nos hizo soñar con Rusia. Cuando trabajas con un himno de amor, que fue con lo que teníamos que trabajar, una canción muy conocida, tienes que pensar en las imágenes de manera muy creativa para poder resignificar ese amor. Que el espectador no solo quiera oír la canción y entienda la canción como la interpretó antes, sino que pueda crear a partir de las imágenes una nueva historia de amor. Eso fue un poco el reto y el trabajo que tuvimos que hacer. Felizmente tuvimos un embajador que representaba este amor por el fútbol. Un capitán que sufrió la clasificación como lo sufrimos todos los peruanos. Ahí radicó la conexión que tuvo el video con los espectadores. Tuvo récords históricos del banco en cuanto a vistas y en cuanto a interacciones con el propio video. Mucha suerte y espero que adivinen de qué comercial estamos hablando. Falta muy poco para la nueva edición de El Ojo de Iberoamérica, el encuentro de creatividad más importante de la región. Anotá, 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre tenés un encuentro agendado con la capacitación, la inspiración y el debate. Y este año inauguramos nueva sede, la Rural, en Palermo. Mirá quiénes son los conferencistas confirmados para El Ojo 2018. ¡Gracias! ¡Gracias! Y para reconocer las mejores ideas, más de 300 jurados de toda la región se preparan para votar. Van a estar liderados por un dream team de profesionales que se reunirán aquí en Buenos Aires para elegir entre los metales los grandes Ojos de Iberoamérica. No te quedes afuera, todavía hay tiempo para inscribir tus mejores ideas. Entrá al ojodeiberoamerica.com y participá. ¿Cuánta inspiración en el programa de hoy? ¿Te gustó? Hasta el próximo Latin TV. Nos vemos. ¡Chau! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!